hola ya estamos de vuelta hoy vamos a hacer esta cesta multiusos que es muy fácil de hacer así que empezamos vamos a necesitar tela cortada de las medidas de 30 por 30 centímetros vamos a usar tela de algodón necesitaremos tela interior guata o entre tela y la tela exterior yo en este caso voy a utilizar entre tela termo adhesiva entonces tengo que planchar para pegar a la tela terminado de planchar vamos a poner las telas derecho contra derecho y pasaremos a máquina dejando una abertura de 12 centímetros terminado de coser vamos a cortar las telas que nos sobran y también las puntas y daremos la vuelta por la abertura que habíamos dejado antes dada la vuelta como puedes ver vamos a cerrar la abertura y pasaremos a máquina todo el borde terminado de coser vamos a doblar hacia la mitad como puedes ver y en la parte de la esquina vamos vamos a marcar 7 centímetros y en este otro igual otros 7 centímetros y esta otra esquina haremos lo mismo que en el otro y pasaremos a máquina terminado de coser nos va a quedar así y lo que vamos a hacer es volver a doblar de esta manera vamos a unir las puntas para que no se mueva me voy a ayudar con una pinza hacemos lo mismo con este otro lado y volveremos a marcar los 7 centímetros que también habíamos marcado anteriormente y pasaremos a máquina como puedes ver yo ya tengo cosido lo único que nos queda ahora es doblar las cuatro puntas de nuestra cesta y podríamos aprovechar para poner botones o adornos lo que quieras y para dar forma a las orejitas le damos unas puntadas con la aguja de hilo y ya tendríamos listo nuestra cesta para darle el uso que quieras como puedes ver es muy muy sencillo de hacer espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo no